Gracias. De la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía de Chile, Cristian Santana. Bienvenido, Cristian. Buenas tardes. Primero que nada, quiero dar las gracias a los organizadores por la oportunidad de contarles qué está pasando en Chile en el contexto de la energía renovable. Mi foco va a ser el sector eléctrico. Están pasando otras cosas también en otros sectores, pero mi presentación va a estar centrada en el sector eléctrico. Si me alcanza el tiempo, también voy a esbozar algo de lo que está pasando en autoconsumo y aplicaciones de generación eléctrica. También quiero disculparme, estoy bastante resfriado, así que si la voz no me sale muy clara, es por eso. ¿A dónde apunto? Ahí sí. Bueno, en Chile concebimos el desarrollo de las energías renovables no como un objetivo en sí mismo, sino como un instrumento para el logro de objetivos de política energética. Junto con aportar a una matriz eléctrica más sustentable y segura, esperamos que también contribuyan a la eficiencia del suministro y a la reducción de costos de nuestros sistemas. En este sentido, resulta interesante analizar la evolución de nuestra matriz de generación. En 25 años, Chile pasó de una situación donde dos tercios de su capacidad de generación era renovable, si bien principalmente hidroeléctrica, pero renovable, a una condición inversa. Ahora, el 60% es con combustibles fósiles, en un país que prácticamente no cuenta con esos recursos, lo que aumentó nuestra exposición a las fluctuaciones de la oferta de suministro de combustibles para generación. Esa matriz de generación no tuvo la capacidad de responder adecuadamente a una reducción significativa del suministro de combustibles a partir del año 2006. Si bien el país respondió con inversiones en capacidad de respaldo de rápida instalación, como centrales diésel, los precios de la energía en el mercado mayorista reflejaron lo desadaptado del sistema. Estamos revirtiendo esta condición, aun cuando es poco probable que los niveles de precios retornen a los que teníamos a principios de la década pasada, que eran tan bajos como 30 dólares por megawatt hora. Hay que tener presente que en los momentos más álgidos de nuestra coyuntura complicada que vivimos a partir del 2006, llegamos a tener costos en el sistema sobre los 300 dólares por megawatt hora. Esta coyuntura de precios y de necesidad de nueva oferta de generación es uno de los factores que han contribuido a acelerar el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile. Por su parte, el potencial de buenos proyectos de energías renovables es enorme. Contamos con más de 1.800 gigawatts entre energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotermia y biomasa, solo por nombrar aquellas fuentes que hoy cuentan con tecnologías maduras y que pueden ser competitivas en nuestro país. Evidentemente, este número no hace mucho sentido. 1.800 gigawatts para una capacidad instalada hoy día del orden de los 20.000 megawatts. La verdad es que lo que nos da como señal es que prácticamente no tenemos un límite por el lado de la disponibilidad de energías renovables a la cual echar mano. Sin embargo, ese potencial no se encuentra uniformemente distribuido en el territorio, siendo la zona central una de las de menor potencial y a la vez la de mayor consumo de energía. Entonces, para aprovechar el potencial de energías renovables resulta crítico contar con un sistema de transmisión robusto y flexible. En Chile, desde 2004, estamos impulsando un marco regulatorio que permite equiparar la cancha para el desarrollo de energías renovables. Primero, eliminamos las barreras que existían para que proyectos de generación, principalmente rurales, usen las redes de distribución para evacuar su energía y participar del mercado eléctrico, dando con ello el primer paso para la generación distribuida en Chile. Esto lo hicimos aprovechando el contexto de una reforma al mercado eléctrico que fue la ley corta uno, donde a través de unas breves modificaciones a esa ley hemos podido abrir la puerta para lo que está pasando hoy día con todo lo que algunos de ustedes tal vez conocen como los pequeños medios de generación distribuidos y que han sido un motor de desarrollo para las energías renovables no convencionales desde finales de la década pasada. Luego, en 2008, establecimos una ley tipo Renewal Portfolio Standard que estableció que un porcentaje de la energía eléctrica que se comercializa en el país debe provenir de energías renovables no convencionales, obligación que profundizamos el año 2013. Hoy, esa ley establece que para el año 2025, al menos un 20% de la energía que se comercializa en el mercado eléctrico chileno, por lo menos en sus dos principales sistemas eléctricos, el SIC y el SIN, debe provenir de energías renovables no convencionales. Y en Chile, definimos energías renovables no convencionales como todas las fuentes de generación renovables, con excepción de la gran hidroeléctrica que la entendemos con una capacidad, con proyectos que tienen una capacidad superior a 20 MW. También, en 2012, hemos establecido un sistema de net billing que permite a los clientes de las empresas distribuidoras autoproducir su energía e inyectar sus excedentes a la red, siendo remunerados por ello al mismo precio que la empresa distribuidora compra energía para abastecer a los clientes regulados. Si bien esta ley se promulgó el año 2012, recién en octubre del año pasado culminamos su marco regulatorio complementario, marco regulatorio y normativo complementario, y lleva en la práctica un año de vigencia. Estas adecuaciones legales, sumadas a la coyuntura de precios de los últimos años y a otros aspectos que no vienen al caso a analizar, explican el dinamismo de la inversión en energías renovables en Chile. A mediados de este año, ya el 11% de la capacidad nacional son energías renovables no convencionales. Hoy tenemos más de 2.300 megawatts construidos y que están constituidos por una cartera diversificada de proyectos eólicos, solares, de biomasa e hidroeléctricos. El 2014, más de dos tercios de la capacidad incorporada a los sistemas fue con energías renovables no convencionales, es decir, 1.000 megawatts adicionales que duplicaron en solo un año todo lo invertido previamente. Durante lo que queda de esta década, la inversión en generación seguirá siendo mayoritariamente en energías renovables. La agenda de energía lanzada hace algo más de un año definió el objetivo que a lo menos un 45% de la capacidad de generación que se instale entre 2014 y 2025 provenga de energías renovables no convencionales. Estamos convencidos que vamos a superar esta meta. Lo que estamos viendo como tendencia es un dinamismo muy grande en los actores que están impulsando estos proyectos que se está sumando a la competitividad que están logrando estos proyectos. Sin embargo, para el logro de este objetivo se están abordando diversos desafíos que entre los más importantes se encuentran. Estimular la competencia en el segmento de generación, por ejemplo, dando condiciones para que nuevos actores participen de las licitaciones para suministro de clientes regulados. Los participantes de este taller, que son chilenos, tienen que estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en las últimas licitaciones de suministro de empresas distribuidoras, donde hoy las energías renovables no convencionales están logrando las ofertas más competitivas respecto de toda la cartera de proyectos de generación que se ha ido postulando. Eso es el resultado de un enfoque que ha permitido mirar de una manera distinta a los procesos de licitación de distribuidoras, generar espacios de flexibilidad y cuyos frutos ya estamos empezando a cosechar. Pero también hemos dado prioridad y urgencia a la expansión de la transmisión en el periodo 2015-2018 y a la interconexión de los sistemas SIC y SIN. Como vimos en una figura hace un rato, nada sacamos de generar entorno económico y entorno de mercado para el desarrollo de energías renovables si no resolvemos los cuellos de transmisión. Nuestra oferta de energías renovables está alejada de los centros de consumo. Nuestro principal desafío para seguir expandiendo el desarrollo renovable pasa por resolver los temas de transmisión. Por lo mismo, estamos modificando la ley de transmisión para asegurar una expansión que sea catalizadora a las inversiones en generación y que considere polos de desarrollo para energías renovables. Y estamos revisando nuestra normativa técnica para aumentar la flexibilidad de los sistemas eléctricos para la gestión de una mayor participación de energía variable como eólica y fotovoltaica, pero siempre cautelando la seguridad operacional de los sistemas y su eficiencia económica. Sin duda que los esfuerzos emprendidos explican parte importante del gran interés por invertir en energías renovables en Chile. Otro factor, igualmente importante, es la maduración tecnológica y la reducción de costo de las energías renovables no convencionales. La figura que está ahí muestra el resultado de un reciente ejercicio en el cual analizamos diversos escenarios de expansión de la matriz de generación. En ella se muestra el costo nivelado proyectado para diversas tecnologías para un escenario medio de evolución de costos de inversión de energías renovables. Y como ustedes pueden apreciar, ya en la actualidad tenemos en Chile proyectos eólicos, solares de biomasa, aeroeléctricos, pequeños y geotérmicos que son plenamente competitivos con las formas tradicionales de generación y es probable que en el mediano plazo sean incluso más costo eficientes que las formas tradicionales de generación. Esto se ha visto ratificado en las dos últimas licitaciones de suministro de energía para clientes regulados. En un proceso plenamente competitivo entre las distintas opciones tecnológicas, también con las fuentes fósiles, las ofertas más baratas han sido de energías renovables y en particular de energías renovables no convencionales. Esa figura muestra el resultado de la licitación de fines del año pasado, cuyas ofertas abrimos en diciembre del año pasado, y si bien la mayoría de la energía fue adjudicada hacia proyectos termoeléctricos, aquellos bloques de energía más baratos fueron precisamente los que fueron cubiertos por energía solar o eólica. Y en la reciente licitación de hace un par de meses atrás, de hecho del mes pasado, sucedió algo inédito. Todos los bloques que se licitaron fueron adjudicados a proyectos de energías renovables no convencionales, y no porque no hubiese oferta de centrales convencionales, sino que hubo suficiente oferta de energía renovable no convencional competitiva a precios más competitivos que los que se estaban obteniendo con otras fuentes de generación que permitieron cubrir la totalidad del bloque que se estaba licitando. No solo tuvimos una oferta amplia por energías renovables no convencionales que permitió cubrir todo, sino que fue la más barata. Y esa figura muestra la evolución de los costos que hemos tenido desde que está vigente el sistema de licitaciones para adjudicar contratos a empresas distribuidoras. Como se aprecia, en estas últimas licitaciones y empujadas por las energías renovables, hemos revertido la tendencia al alza en las ofertas que estábamos observando desde fines de la década pasada. Incluso en la última de ellas, como ya dije, el 100% de los contratos adjudicados corresponden a energías renovables, con incluso ofertas tan bajas como 64 dólares por megawatt hora para proyectos solares. Hoy las energías renovables son una realidad concreta en Chile, y probablemente constituyan uno de los sectores más dinámicos del país con un creciente número de empresas nacionales e internacionales. Las energías renovables, junto con diversificar nuestra matriz, están contribuyendo a diversificar los actores que participan del mercado eléctrico, con desarrolladores que han asumido el desafío de incorporarse a un mercado sin esquemas protegidos para energías renovables no convencionales, y compitiendo de igual a igual con las tecnologías y empresas tradicionales. 1.000 megawatt instalados en el año 2014, el 70% de toda la capacidad instalada de ese año, más del doble de la obligación legal, más de 100 nuevos proyectos desde el año 2007 que han entrado en operación. Más del 90% de ellos están vinculados a empresas no tradicionales, los precios más bajos de la licitación pasada. Son algunas de las cifras que nos permiten afirmar que hoy las energías renovables contribuyen a todos los objetivos de la política energética, también a bajar los precios del suministro de energía eléctrica. Esta nueva condición para las energías renovables también plantea nuevos desafíos. En particular, la creciente participación de la energía eólica y fotovoltaica ha generado algunos temores asociados a la incertidumbre de la capacidad que tienen los sistemas para gestionar la variabilidad y a eventuales costos que ello podría traer y que no estemos considerando. También hemos avanzado en reducir esa incertidumbre. En agosto pasado, terminamos un trabajo de un año donde compartimos con más de 30 especialistas del sector un análisis inédito en el país sobre las implicancias operacionales y económicas de altos niveles de participación de energías renovables variables en los sistemas eléctricos. El análisis mostró la relevancia de dotar adecuadamente a los sistemas eléctricos de flexibilidad y de la importancia de contar con un diagnóstico certero de las características de las unidades de generación que están presentes en el sistema. Esas características, la capacidad de mencionar adecuadamente las reservas, son elementos críticos para gestionar de manera económica sistemas con elevada participación de energía eólica y fotovoltaica. La figura muestra para diferentes niveles de participación de energía eólica y fotovoltaica los resultados en los costos totales del sistema. Esto es inversión más operación más incluido costo-falla. De una situación teórica que no considera restricciones operacionales, que es la línea inferior, con otra donde sí se consideran esas restricciones. Y la banda entre ambas líneas es el espacio de reducción de costos, de optimización de los sistemas que podemos lograr si es que logramos dotarlos de una adecuada flexibilidad. Algunas de las conclusiones que obtuvimos de este análisis nos señalan que en torno a 20% de energía eólica más fotovoltaica no se observan costos adicionales asociados a la integración de estas energías, y que por sobre esos niveles la flexibilidad del sistema adquiere relevancia. Además, bajo los criterios considerados, el óptimo económico de participación parece estar entre 20 y 30% de la generación anual con energía eólica y fotovoltaica. Para que tengan una idea, hoy día estamos en torno a un 5%. El espacio que tenemos todavía para incorporar es enorme. Si sumamos a ello el crecimiento probable de otras energías renovables, como la hidroeléctrica, la biomasa y la geotermia, los resultados muestran el amplio margen que aún tenemos para incorporar energías renovables en los sistemas eléctricos. Estos antecedentes han sido decisivos para plantearnos desafíos de largo plazo. La semana pasada hemos puesto en consulta pública una propuesta de política energética al año 2050, que considera cuatro pilares. Seguridad y calidad de suministro, energía como motor de desarrollo, energía compatible con el medio ambiente y eficiencia y educación energética. Sin duda que una mayor participación de energías renovables contribuirá a todos esos pilares. Por tal razón, en esta propuesta de política nos hemos definido objetivos concretos para su participación y objetivos ambiciosos para su participación. Al año 2035 estamos proponiendo que al menos un 60% de la generación anual sea cubierta con energías renovables y al año 2050 ampliar esa participación hasta llegar a un 70% de la generación anual con energías renovables. Creemos que vamos por un camino bastante firme para recobrar la vocación renovable que tuvo Chile hasta hace algunas décadas atrás. Hoy el desarrollo no solo de nuevos actores que hoy día tienen la capacidad de asumir desafíos de integrarse a un mercado eléctrico como el chileno que han podido pasar un proceso de aprendizaje, pero sobre todo teniendo la oportunidad de aprovechar recursos energéticos que nos permiten tener una oferta de energías renovables barata, competitiva, de calidad, estamos seguros que con ellos podremos vislumbrar un futuro cada vez más renovable. Eso en el mercado eléctrico a nivel de gran escala. Sin embargo, quiero también introducirlos, porque no voy a profundizar en ello, en las otras oportunidades que se están abriendo. Yo suelo decir, el camino para las renovables en el mercado eléctrico chileno a gran escala ya partió, es un camino sin retorno, que va a ir cada vez profundizando su participación. Y hay un elemento o hay un segmento que está en una situación, yo diría que como 10 años atrás de lo que hoy día estamos viviendo en el mercado eléctrico a gran escala. Y esos son los proyectos de autoconsumo. Hoy en Chile existe la posibilidad, ya están dando la rentabilidad para que proyectos de autoconsumo, que están orientados principalmente a autoabastecerse, pero aprovechando también la legislación que estableció la ley de net billing, puedan vender sus excedentes a la red, sean plenamente competitivos y buenos negocios en el país. Sin embargo, están sufriendo un conjunto de barreras que están limitando su desarrollo. ¿Cuáles son esas barreras? Principalmente que estamos aún en un mercado muy inmaduro, con una opacidad de oferta muy grande, con un marco regulatorio que solo lleva un año y que requiere ir perfeccionándose, que estamos en un proceso hoy día de aprendizaje y de perfeccionamiento. Pero sobre todo, hay un gran desconocimiento de la industria, del comercio, de los servicios, de las oportunidades que hoy día tienen de autogenerar energía haciendo buenos negocios. Y probablemente ello se deba a que no existe conciencia de cuáles son los costos que están alcanzando este tipo de soluciones. Les quiero dejar esa figura, y con esto termino, que es el resultado que estamos teniendo de un programa que estamos impulsando del Ministerio de Energía, que se llama Programa de Techos Solares Públicos, mediante el cual estamos haciendo compras de sistemas fotovoltaicos para autogeneración en edificios públicos, con una modalidad que se basa en licitaciones competitivas que se resuelven con precio. Esa figura resume, creo que hasta la quinta licitación, ya llevamos 17, las ofertas que hemos recibido hasta la quinta licitación, para distintos proyectos según tamaño de los proyectos. Y lo más interesante es que las ofertas iniciales que tuvimos, que tenían una dispersión de precios de más del doble entre las ofertas que se adjudicaban con las más altas, hoy día no tenemos una dispersión de precios superior al 30%, y llegando a valores tan bajos como 1.32 dólares por watt, más IVA, para proyectos de una escala del rango de las decenas de kilowatt, por ejemplo, 40, 50 kilowatt. Eso, hoy día, considerando las tarifas que tenemos presentes, tarifas reguladas, se traduce en enormes oportunidades de negocio, no solo para los que instalen por cuenta propia, sino también para desarrolladores que estén dispuestos a abrir modelos tipo ESCO para este tipo de oportunidades de mercado. Muchas gracias. 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 Gracias.